Bueno, bienvenido a esta primera clase sobre los fundamentos del marketing. Antes de poder comenzar con esta sección que va a estar dedicada a las posibles formas de abordaje a las nociones que definen la disciplina del marketing, también quería primero contarte que todo lo que vamos a ver en este curso ha intentado salir criterios profesionales en torno a su organización, en torno a su dinámica. La idea es que los alumnos puedan ir llevando, digamos, un trayecto que sea ameno, que sea profesional en el sentido de cuáles son las conceptualizaciones que hemos elegido y también cuáles son las conceptualizaciones que hemos dejado afuera de este proyecto de formación. Y en este sentido es importante hablar de las nociones del fundamento del marketing que vamos a ver en este curso y también en la segunda parte del curso vamos a poder ver cómo se han ido modernizando muchos de estos fundamentos de la base, digamos, del marketing como disciplina que es lo que vamos a ver en este curso. Realmente, digamos, la organización del trayecto lo hemos intentado organizar siguiendo conceptos básicos de las mejores escuelas de negocios, los business schools del mundo como forma de reasegurarnos cierta coherencia y congruencia entre la academia, digamos, o los contenidos académicos y intentar relacionarlo con qué hacen las empresas exitosas o consolidadas. Van a ver que cada sección va a tener actividades y al final del cursado de este trayecto, ustedes van a tener como resultado un plan de marketing. Esto significa que las actividades que ustedes van a realizar al final de cada módulo tienen que ser pensadas en torno a un negocio, a un emprendimiento propio o a un negocio o emprendimiento sobre el cual nosotros deseamos posarnos y tomar como forma de abordaje. Es muy importante en este curso, ustedes van a ver que todo el tiempo vamos a estar buscando dar ejemplos actuales y casos de éxito como forma de anclaje de los conceptos. Lo bueno es que ustedes pueden volver y revisar cada clase, pueden realizar también consultas, no hay ningún problema en que ustedes realicen todas las consultas que necesiten para que el entendimiento y el abordaje de este curso de marketing sea lo más exitoso posible. También desde la Escuela Invisible, queremos contarles que este curso ha sido elaborado por un grupo de profesionales destacados, teniendo como noción primordial la utilización de recursos educativos abiertos, que ustedes después pueden seguir utilizando bajo la misma lógica. Pero vamos entonces a adentrarnos en las formas de abordaje posible al marketing como disciplina, que es lo que nos llama en este momento. El marketing es una disciplina del mundo de los negocios, cuyo epicentro es de clientes. Este es el concepto sobre el cual vamos a girar como si fuese el sol. El marketing también habla de la capacidad de las organizaciones de identificar las necesidades del cliente. Acá tenemos dos conceptos que se unen. Es identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los clientes. Y el marketing va a tratar de diseñar una determinada oferta para poder cumplir con las necesidades de un determinado cliente. Este es el camino, estos son los conceptos primordiales. Y esta noción de diseñar también es interesante porque nos lleva hacia una noción de proyecto. Así que van a ver que es el camino metodológico del marketing y el camino metodológico que nos conviene a todos, digamos, seguir una serie de pasos para poder diseñar ofertas que cumplan con las necesidades de nuestro cliente. Ahora, esta dinámica, este juego de fuerzas que se da entre clientes, entre necesidades, entre ofertas, siempre se da el contexto del mercado. Y esto lo vamos a analizar en profundidad en capítulos más adelante. Pero siempre el escenario es el mercado. Y ese mercado debe ser rastrillado, debe ser investigado de manera fehaciente, en lo más minucioso a nivel interno, a nivel externo, a nivel contexto, el análisis situacional o el diagnóstico contextual, que también lo vamos a ver. No se empiecen a asustar por las palabras porque por ahora seguramente les van a resultar como nuevas, pero van a ver cómo alguna terminología se les va a ir incorporando a medida que vaya aumentando el progreso en el curso, en el trayecto, y van a ver que estamos, básicamente, cuando hablamos de marketing, estamos frente a una disciplina metodológica. La idea es que ustedes puedan aprender algunos trayectos que usan los departamentos de marketing o las agencias de marketing para llevar adelante casos de éxito, pero también es muy importante que ustedes puedan destruir, por decirlo de alguna forma, esos trayectos inventados y proponer nuevos trayectos dentro de una disciplina tan importante en la actualidad como es el marketing.